El hombre es muy débil, la carne es muy débil. El hombre es muy, muy débil. Yo, por lo menos, cuando te quedé con una herida en la cama, sentí precioso y dije, ¿cómo agradezco a qué es eso? ¿Cómo me dejó una herida en mi cama? Sentí, me había sacado la otoría. México es conocido por múltiples aspectos negativos, desde grupos criminales hasta el injusto repudio a toda clase de minorías, tanto por su aspecto como creencias. Pero, a mi parecer, existe un tópico que resalta entre todo lo malo de mi país, al cual, claro, amo, pero a la vez me gustaría criticar un aspecto negativo, y cuando menos, turbio. Acapulco Kids, ese es el nombre que lleva una crónica escrita en el año 2008 por el periodista Alejandro Almazán. En este texto, que debo adelantarles, cuenta con múltiples errores ortográficos que pareciera desmeritar la realidad de lo que narra, se encuentra un relato que solo puede ser descrito con una palabra, deplorable. Aunque antes de adentrarnos de lleno en el infierno, comencemos con el Edén. Lidia Cacho, una joven idealista con no mayores aspiraciones que ser una periodista cultural y escribir poesía, un día, en su trabajo como columnista, es asignada para darle seguimiento a una chica de 20 años, que asegura haber sido víctima de abuso por parte de Jan Sukarkuri. Lidia hablaría con ella y descubriría que corría gran peligro, pues se le había amenazado con mostrar videos donde parecía. Tras asegurarle su protección, otras jóvenes irían contando sus distintos relatos hasta generarle miedo a Sukarkuri, que se daría la fuga. Jin Touma Han Sukarkuri nació en el Líbano en 1944, y en su adolescencia se mudaría a México, Guanajuato, para posteriormente mudarse a Cancún. Ahí habría pasar de ser propietario de una fuente de sodas y vender playeras en un aeropuerto, a ser, solo por decir algunas pocas cosas, propietario de tiendas de artesanías, dueño de un restaurante en tanto Cancún como Miami, de una mansión, y finalmente, tener un alto cargo en un reconocido hotel. En un inicio, Sukarkuri se casó con una mujer, pero se acabaría divorciando, posteriormente conociendo una pequeña de 5 años, y casándose con ella apenas cumplió la mayoría edad, teniendo 5 hijos. Se sabe que esta mujer apoyaría a su esposo, amenazando a una de las menores con que ella poseía los videos donde estaba con él, y los iba a propagar de no retirar su denuncia. Siempre me hizo verlo así, como alguien invencible, siempre me dijo que en México nunca se puede, nunca se cobran estos delitos, que es imposible, que él puede soltar dinero y convencer a las autoridades, y ya. Y realmente tengo mucho miedo, porque sé que es una persona poderosa y que tiene amigos, que son influyentes y que tienen mucho dinero. Entonces le habló a mi mamá para amenazarle, para decirle que o quitaba la denuncia, o que me tuviera las consecuencias. ¿Eso dijo la esposa? Sí, eso le dijo la esposa a mi mamá. ¿Y te amenazó con que ella tenía unas películas? Cuando hablé con ella me dijo, yo tengo videos tuyos donde estás con otras niñas y donde estás con mi esposo, y los voy a sacar el día del juicio. Al lado de su karkuri está Kamel Nassif, o conocido popularmente como el rey de la mazcleya. Este individuo tendría muchas conexiones políticas gracias a su increíble habilidad para la negociación y ser primo de exgobernadores de Quintana Roo, poseyendo montones de maquiladoras de tela, que cabe resaltarse manejaba una horrible situación laboral, siendo común que los trabajadores saliesen lastimados y la producción del producto hiciera un daño medioambiental terrible. Todos estos procesos industriales que son muy tóxicos para los trabajadores, son procesos que requieren mucha agua, mucho trabajo intensivo, contaminada, como lo continúa haciendo la industria del vestido acá. En el registro público de la propiedad nunca aparecía Kamel Nassif, siempre aparecían, pues están hombres, ¿no? Me explotaron. Nos hacían trabajar 12, 14 horas. Queremos ir al baño, pero nos dicen, pues no hay agua, aguántense. Si caían granitos en la cara o en la piel. Siempre me enfermaba de lo que es la nariz por lo de la pelusa. Hablamos con el patrón y dijimos que, pues, nos hacían falta cubrebocas para trabajar y él dijo que no era necesario. Nos explotan 12 horas trabajando. Según que nos van a pagar extras, desgraciadamente nos engañan. Consienten que entren niños menores de 8, de 10 años a trabajar. Y yo no, pues no quiero que me corran porque yo necesito el dinero para mantener a mi familia. Pues como no tenemos más estudio, pues no podemos entrar a otro trabajo, que es la maquila nada más. Curis se volvería amigo del evasor fiscal Kamel Nassif cuando éste le ayudase a conseguir los papeles necesarios para su estancia en México, posiblemente por ambos venir del mismo lugar. Juntos crearía una red de reclutamiento de menores con promesas de apoyos escolares o dinero, grabándolas sin su consentimiento para luego extorsionarlas y cobrar por intimidad con ellas, comúnmente a políticos y empresarios con los que hacían favores. Se cree que el motivo por el que Nassif y Curi lograban hacerse tanto dinero tan rápido era debido a sus conexiones con los clientes, a los cuales le cedían dinero o verse con pequeñas a cambio de permisos para sus negocios sin necesidad de pasar por filtros establecidos. Ahora, ¿cómo Lidia Cacho tiene que ver en esto? Bueno, en 2004, Lidia escribe el libro Los Demonios del Edén, en el que denuncia a distintos gobernadores corruptos, pero sobre todo a Curi y Nassif. En un principio, ambos magnates se mantendrían tranquilos, siendo sobre todo Nassif quien más recelo le guardó a la escritora, primero yendo a distintos programas a difamarla y posteriormente interponiendo una demanda en su contra. Y sigue difamando, no se calla la boca, no se calla la boca la señora, yo ni la conozco, ella se queja de que le hicieron un trato inhumano que los derechos humanos, y mis derechos humanos ¿dónde están? Entonces ella sí, yo no, ¿vea? Ella sí puede difamar y llora porque la metieron a la cárcel. Y si la señora se retracta públicamente, se acaba el problema. El 16 de diciembre del 2005, Lidia Cacho es detenida por policías de la Procuraduría General de Puebla, siendo llevada a la fuerza dentro de un carro en un viaje de más de 20 horas, lleno de toda clase de maltratos y sin poder contactarse con nadie. Aunque antes de eso, supuestamente estaba protegida por la Agencia Federal de Investigación, Lidia tenía varias amenazas de tanto mandos de la policía como de incluso distribuidores de sustancias, pero entre comillas, curiosamente, el aficería burlado por estos policías de Puebla que la detuvieron, llevándosela sin que pudieran detenerlos o siquiera seguirlos. Me encarcelaron, me quisieron violar, me torturaron durante 20 horas en el camino, estaba directamente relacionado con castigarme por haberles dado uso a las víctimas. Para su buena suerte, habría de poder ser seguida por una amiga y su abogada, pero lo más extraño de todo es que había otro carro que seguía a estas, estando en total tres coches, el que llevaba Lidia, las amigas de Lidia, y otro más que seguía el coche y las amigas de Lidia. En cuestión de un día, Lidia había pasado de estar libre hasta en un lugar que no conocía y encarcelada, con tan solo dos días para conseguir las pruebas para su defensa. Y es aquí que sucede esta llamada en la que Nacif admite haberla encarcelado con ayuda del gobernador de Puebla. Esta conversación sería hecha a llegar a una cercana Lidia de manera anónima, siendo el eje central para que fuese absuelta el 17 de enero de 2006 con una fianza de alrededor de 70 mil pesos. Estoy poniendo precedentes en este país, papá. Metí al bote a una periodista, hija de p***. ¿Tú? Dijo que yo hacía fiestas con niños y que tenía 100 denuncias de acoso. Fui a ver al gobernador, chinga a su madre, demanda penal, ni se enteró. Ahorita fueron por ella a Cancún, mal hija de p***. ¿Me usó tu nombre? ¡Claro! No, sí, papá, sí. Pero pinche gobernador le echó huevos el de aquí, ¿eh? Ya la agarraron a las 12 del día. En carro, hijo de p***. Esposada 20 horas, si quiere mear que se mee. Ahí le va una demanda civil y por daños y perjuicios, por difamación. Que le voy a meter una demanda civil ahora. Sí. La voy a dejar loca hasta que la señora pida paz. Voy a comunicar al señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias. ¿Qué onda, Camel? ¿Qué pasó, mi gobernador precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Ayer le acabé de dar un pinche y cosco a esa vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces, que no se quiera hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando las redes de publicidad. Fueron muchas las llamadas filtradas, una cada vez más perturbadora que la otra. Pero, a mi parecer, hay dos que se destacan. La primera es aquella en la que Nassif pide expresamente a un individuo que se aproveche en delidad y en prisión. Mañana a esta hija de p*** le dije a Nacket y le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú crees que estoy bromeando, verdad? Y la segunda es una parte en la que a través de eufemismos, Nassif le agradece el favor al gobernador enviándoles, entre comillas, botellas de coñac. Que si no eres tonto, ya te imaginarás a qué se refieren exactamente. Tengo aquí una botella bellísima, de un coñac, que no sé a dónde te lo mando, pues a Casa Puebla. Bueno, pues, órale, dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Sí, desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás tú ocupado. Ahí, mándamela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Tengo luego una vida. Está bien, pues entonces te voy a mandar dos, no una. Dale. ¿Eh? Hecho mi camino. Te agradezco tu atención, te mando yo un abrazo. En 2007, el propio abogado de Sukar Kuri renunciaría a representarlo al, en sus propias palabras, considerarlo un pervertido. Y aunque Camel Nassif logró que una de sus víctimas aceptara un acuerdo para obtener dinero con el cual recer su vida, hay muchas otras víctimas que continúan esperando justicia. Siendo que tras que huyera del país, fuese detenido en el Líbano en 2021, habiendo pasado más de 16 años antes de que pudiera ser detenido tras huir de México. Encontrándose en un proceso legal en la actualidad. Caso contrario al anteriormente mencionado Sukar Kuri, que pese a haberse echado la fuga, fue detenido en 2011. Siendo condenado a 112 años de prisión, donde pertenece hasta hoy en día. Por el lado de Lidia Cacho, continúa trabajando ahora ubicada en Madrid, España. A causa del tremendo acoso recibido no solo por el ex gobernador de Puebla, sino en general de mucha gente poderosa. Relatando que de no haberse ido a España, seguramente ya sería sin vida. Así que, ¿ese fue el contexto? ¿Un final feliz? ¿Todos arrestados? Bueno, no realmente. Camel Nassif sigue sin pagar, las jóvenes a las que afectó siguen sin nada, y montones de personas poderosas que se aprovecharon de esas menores continúan libres. Seguramente con pensiones millonarias gracias a tus impuestos. Pero, personalmente, creo que lo peor de todo esto es que Sukar Kuri y Camel Nassif tienen un putrido mérito. Y es que le dejaron ver a México que existió un preciado tesoro fácilmente explotable, la juventud. Y esto se conecta expresamente a la crónica de Acapulco Kids, que sigue las desventuras de Alejandro Almazán, un periodista que aparentando ser un amante de la carne joven, cede entre las raíces de Acapulco, el nuevo Cancún tras el destape de la red de Sukar Kuri ocurrida gracias a Lidia Cacho. Uno de los primeros a los que conoce Alejandro es Aljarocho, un experimentado proponeta que le ofreció una pequeña a cambio de 20 dólares. La chica en cuestión usaba el seudónimo de Allison, no superando los 12 años y ya siendo una adicta a la piedra. Alejandro se excusa con volver después, pero Aljarocho le menciona que se decida rápido, puesto que extranjeros llegarían pronto y estos solían llevarse a las más jovencitas. También está el caso de Manuel, quien con 16 relata haberse comenzado en el negocio desde los 6, consumiendo desde una temprana edad sustancias que iban desde el cannabis hasta la piedra y el PVC, relatando que en dicho negocio las enfermedades de transmisión eran sumamente comunes. Norma a mi parecer es la víctima más sincera y por lo tanto de las más dolorosas de escuchar, contando que desde los 6 años todo su entorno familiar se aprovechó de ella, pasando por su primo, su tío y finalmente intentándolo también su padre. Desde entonces habría de desarrollar un asco y rechazo a los hombres, siendo su único escape a la hora de vender su cuerpo y las sustancias, metiéndose tantas como para que no suela recordar lo que le hicieron al despertar. Pero, claro, está en la perspectiva de las víctimas. Continuamos con los victimarios. Andrew se trata de un estadounidense que como de costumbre se encontraba en Acapulco para hacer turismo carnal, explicándole que su manera de conseguir pequeños es a través de las artesanas indígenas, a las que a manera de símbolo debe comprarles piezas o pagarles la comida. Posterior a ello, llegará un individuo que le mostrará el, entre comillas, catálogo, pudiendo elegir al pequeño que le guste a cambio de un precio. Andrew le aconsejaría a Alejandro hacerse pasar por extranjero, puesto que por alguna razón que no entiende, a las mujeres indígenas no les gusta hacer tratos con mexicanos. La última vez que Alejandro vería a Andrew sería con una propuesta no aceptada de este, en la que le propondría ir con él en esa misma noche a ver a dos jóvenes con las que había quedado, ya que en sus propias palabras eran tan inocentes. Rosa Muller, la directora del DIF municipal, le contaría a Alejandro que las mujeres indígenas se acostumbraban vender a sus hijos e hijas extranjeros, siendo la mayoría pequeños en las calles pertenecientes a esta etnia. Esta mujer habría de darle lugar y comida a los pequeños de la calle hasta que cumpliesen la mayoría de edad. Alejandro también se enteraría de los negocios que tenían los hoteles de la ciudad, llegando a ofrecerte paquetes con habitación y pequeño incluido como si de un objeto se tratase. Estos jóvenes comienzan a ser explotados desde los 5 años hasta los 18, edad en la que son poco atractivos y son abandonados a su suerte en la calle. También se sabe que de las grandes sumas de dólares que cobran sus próximas, a estos no les suelen dar más allá de 20, que comúnmente se les iba para dar sustento a su familia o bien para mantenerles enganchados a las sustancias. Lo que te acabo de contar sería reconocido como una leyenda dentro de México, un rumor, algo que la gente simplemente ignora para no tener momentos incómodos o para hacer algo. Sin embargo, en 2016 un canadiense llamado Walter Zug de 68 años impactaría al país cuando a mitad del día en plena calle fuese visto besando a una pequeña no mayor a los 3 años frente a su propio padre. Lo encontré besando a estas dos niñas, estoy haciendo el reporte, estoy haciendo el reporte, está confesando el señor, si está confesando el señor que es algo normal, que son sus amigas, para que todos los que vean a este señor tengan cuidado y por favor estén los... 3 años yo vengo a... ¿Pero por qué la estás besando? 3 años. ¿Por qué la besas en la boca? Porque ellos gustan, yo gustan ellos, mismo mismo somos mis bambinas, yo acepto a ellos por mis bambinas. Yo porque no tengo... siendo mi hija yo no la voy a besar en la boca como padre, y menos tú que no eres su padre, su padre está allá. Su vida está allá. Sí, allá está su padre. Y el señor lo encontré besándole en la boca a las niñas. Su vida no es mi problema, no me molesta, o me voy a captar. ¿Por qué las besas en la boca? ¿Por qué las besas en la boca? Me gustan ellos, ellos gustan. Eso se llama p*** y se paga con cárcel. ¿Qué señora dice? Señor Dinas, no es mi problema, se fue, ¿ok? Por mí es no p*** ya, ¿ok? Perfecto. Es el público aquí. Lo bueno que lo estás confesando. Aquí. Te encontramos con mi familia, viendo cómo besabas y toqueteabas a estas niñas. Es mejor. Sí. Sí, estas son sus amigas. ¿Por qué permiten que le esté besando a sus hijas en la boca? ¿Te gustaría que yo viniera y besara a tus hijas en la boca? ¿Y por qué lo permites? ¿Está dando dinero? ¿O la estás vendiendo? No. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué? Ahí tienes que ver tú como padre y tiene que ver ese señor. Sí, porque tú no estás permitiendo. Preguntéle quién es la niña y me dijeron de ustedes. El señor aquí se la pasa, aquí se la pasa, aquí se la pasa y ustedes lo permiten. ¿Les da dinero? ¿Acaso eso vale tu hija unos pesos? El contenido de este video es simplemente doloroso de ver, y más es saber que en su momento, tras ser detenido, fuese liberado, no siendo condenado hasta 2021, con tan solo una pena de 9 años. Me gustaría decir que todo esto termina con un final feliz, pero no es así. México continúa siendo un lugar de turistas enfermos, y redes como las de Zúcar Curie deben infestarnos. Y con este amargo final acabamos un video diferente en el canal, que seguramente me lo bajen, pero que entre tanta funa youtuber que grumea menores, considero que es necesario. No me malentiendan, sé que con este video no voy a cambiar al mundo, ni tampoco puedo ayudar a esos pequeños directamente, pero así como yo y otros creadores somos capaces de concientizar sobre creadores de contenido que son enfermizos, creo que es de suma importancia utilizar nuestros canales para advertir sobre el peligro que corre la gente joven, y sobre todo a decirte a ti como espectador que si presencias algún acto como este, te animes a denunciar, porque es una realidad que aunque no la vivas, está ahí. Si quieren saber más de la crónica, les recomiendo el canal Los Acapulco Kids Podcast, en el que alguien se dedicó a narrar la crónica completa. Sin más que decir, esta ha sido la historia de Los Acapulco Kids y Los Demonios del Edén, el que para mí es el caso más turbio en México que continúa hasta hoy en día. Gracias.